Hola ciudadanos de Rapture, sean bienvenidos a La Torre Hundida, el canal dedicado al universo de Bioshock. El día de hoy les vengo a explicar la historia del DLC Minerva's Den. Comencemos. Antes de dar comienzo con el video, este contiene spoilers sobre el DLC, así que véanlo con cuidado por si no lo han jugado. También debo añadir que este DLC lo explicaré muy a detalle, no solo su historia será explicada, sino que también les daré información sobre su salida, su desarrollo, curiosidades y demás. Y por último, tomé un poco sobre la biografía de Charles Milton Porter y Reed Wall para complementar este mismo. Si notas que me hace falta mencionar cierta información, eso es debido a que lo pienso guardar hasta hacer los videos biográficos de dichos personajes. Número 1. Información general del DLC. Minerva's Den o La Guarida de Minerva es un contenido descargable para Bioshock 2. El DLC se lanzó inicialmente el 31 de agosto del 2010 para Xbox 360 y PlayStation 3. Esta campaña adicional es una experiencia narrativa que pone a los jugadores en el papel de otro prototipo de Big Daddy, en una sección previamente inexplorada de Raptor. El DLC se lanzó oficialmente para la plataforma Windows el 31 de mayo del 2011 en el mercado de Game for Windows Live, y luego se lanzó en Steam el 2 de octubre del 2013. La Guarida de Minerva fue creada por un pequeño equipo dentro de 2K Marine, dirigido por Steve Gaynor. El equipo se decidió por una pequeña historia personal sobre la identidad y el libre albedrío, que exploró una parte hasta entonces desconocida de la ciudad submarina de Raptor. Número 2. Jugabilidad. La jugabilidad es la misma que podemos experimentar con el sujeto Delta en Bioshock 2. El jugador tiene acceso a una nueva arma llamada láser de iones, y un nuevo plásmido de nombre Pozo de Gravedad. También puedes adquirir un tónico genético único, Maestro Protector, pero este solo se puede obtener al concluir exitosamente el otro DLC, Las Pruebas del Protector. Este último DLC no cuenta ninguna historia importante, pero si les gustaría saber un poco más sobre ella, pueden verla en mi video biográfico sobre Bridget Tenenbaum. También en este DLC, Minerva's Den presenta un nuevo tipo de Splicer, el Splicer Bruto Ardiente, el cual cuenta con mucho más resistencia. El Splicer Houdini Invernal está de regreso de Bioshock 1, y hay dos nuevos modelos de Splicer, Heidi y Butoms, con personalidades y diálogos únicos. Además, este DLC te presenta un nuevo tipo de Big Daddy, el Lancero, el cual es capaz de utilizar el mencionado láser de iones. Los bots de seguridad en esta campaña tienen una gama amplia de armamento y están equipados con lanzagranadas, láseres de iones y un pararrayos que permite que el dispositivo realice ataques eléctricos. Añadiendo más a la información de la jugabilidad, en esta historia no podemos encontrar las máquinas Power to the People, las cuales podemos encontrar de manera cotidiana en Rapture para mejorar nuestras armas. El sujeto Sigma, en cambio, logra encontrar las armas ya mejoradas. Por otro lado, también podrá adquirir los plásmidos mejorados siempre que el jugador haya comprado los niveles anteriores de plásmidos. Sigma no tendrá acceso a la cámara de investigación. En cambio, encontrará tónicos genéticos que surgen como resultado de la investigación dispersos a lo largo de los niveles. También se puede encontrar muchas babosas marinas, que aparecen tanto en el océano como dentro de frascos ubicados alrededor del complejo. Sigma debe romper los frascos para obtener las babosas dentro de ellos. También podemos encontrar muchos robots aspiradoras, las cuales tienen golosinas interesantes. Estos también tienen que ser destruidos primero para poder obtener las recompensas. Al igual que en el juego principal, Sigma podrá rescatar a Little Sisters, las cuales les dejarán regalos en las estaciones de los jardines de las recolectoras. Habrá que lidiar con tres Little Sisters en los dos primeros niveles. Esto también resulta en ataque de Big Sisters como en el juego principal. Una gran diferencia con el juego principal es de que antes afectaba si el jugador cosechaba o no a las niñas. En cambio, en este DLC, cosecharlas o salvarlas no tienen ningún efecto en el final. Número 3. El origen de la historia. Para que puedan entender el porqué del todo el DLC, debemos hablar del origen. La historia de Minerva's Den comienzo cuando un matemático llamado Charles Milton Porter y un ingeniero llamado Reed Wall se conocen gracias a que Andrew Ryan les invitó a vivir a Rapture. Estos genios decidieron crear una empresa sobre informática y fundaron Rapture Central Computing o Computación Central de Rapture, ubicada en una sección de la ciudad llamada Minerva's Den o Guarida de Minerva. La empresa proporcionó servicios informáticos a los diversos sistemas dentro de la infraestructura de Rapture a través de contratos con las empresas de la ciudad. Los individuos y las corporaciones privadas pagarían por usar el MyFrame. El MyFrame, si no lo conocen, son computadoras de alto rendimiento con grandes cantidades de memoria y procesadores que procesan miles de millones de cálculos y transacciones simples en tiempo real. El MyFrame es fundamental para bases de datos comerciales, servidores de transacciones y aplicaciones que requieren seguridad y agilidad. Estas empresas solicitaban dicha prestación del cómputo central para sus propios servicios. Una de esas empresas fue Ryan Industries, que trabajó en sociedad con Rapture Central Computing para la creación del armamento Ion Laser y el nuevo modelo de Big Daddy, el Lancero. También en la Guarida de Minerva se encontraba otra empresa llamada Maclearon Robotics, la cual también tenía asociación con Rapture Central Computing y trabajaban en los robos aspiradoras y Little Sisters robóticas, además de otros inventos. La empresa fue un total éxito y ambos genios llegaron a tener una muy buena reputación en la ciudad. Con el paso del tiempo, Charles emprendería un nuevo proyecto. A Andrew Ryan le pediría a Charles que creara un equipo capaz para manejar a toda Rapture, por lo que el matemático pensó en crear una supercomputadora que fuese capaz de realizar todas las necesidades de cálculo de la ciudad a la velocidad del pensamiento, gracias a las maravillosas propiedades del dada. Dicho plan se lo comentó a su socio Reed Wall y ambos empezaron la creación de esta nueva supercomputadora, la cual Charles le nombraría The Thinker o El Pensador. El señor Ryan me contrató para construir un ordenador capaz de mantener una ciudad entera en funcionamiento. La red de intérprete de datos operativos de Rapture. La gente la llama El Pensador para abreviar. Incluso hemos aprovechado las capacidades del Adam para permitir que el servidor procese datos a la velocidad del pensamiento. En otras palabras, piensa para nosotros. Sí, y tras la finalización del procesador de razonamiento independiente quizá consiga pensar por sí mismo. Si Turing pudiera verme ahora. El Pensador fue un total éxito y dicha máquina estaba muy adelantada a su tiempo, ya que no solo podía controlar lo tecnológico de Rapture, como por ejemplo, mandar a toda la ciudad de energía, esparcir el oxígeno de Arcadia, servicios de agua, gas y un largo etc. Todo esto en conjunto con el mismo Ryan Industries y sus operaciones en Efesto. Todo esto podía realizar El Pensador y esta misma también poseía una inteligencia artificial muy avanzada. Gracias a su gran éxito, Charles y Reed mandaron a construir e instalar una gran estatua del Pensador al gran salón principal de la guarida de Minerva para que todos pudieran ver su mayor logro. Aunque el único que no le agradó la idea fue a Andrew Ryan. La guarida de Minerva empezó a ser visitada por los ciudadanos, ya que lo miraban como un atractivo turístico por la supercomputadora, por lo que todo esto les atrella ingresos extras a los fundadores. Con el paso del tiempo, la guerra civil estaba empezando cuando Andrew Ryan desenmascara a Frank Fontaine sobre su contrabando. Y gracias a esto, las empresas que tenían contrato con Raptor Central Computing dejaron de contratarles, ya que no se lo podían permitir gracias a dicha confrontación de magnates. Además de añadir que Ryan Industries también había dejado de pagar por sus servicios. Y gracias también a la guerra, los ciudadanos veían que salir era muy inseguro, por lo que dejaron de visitar la guarida de Minerva. Todo esto les atrajo a los fundadores muy bajos ingresos y tener que despedir a muchos empleados. Ridwall le entró una gran depresión y ansiedad terrible al ver que su negocio bajaba y que su socio no le importaba rescatar la empresa que tanto les había costado crear. Por lo que empezó a drogarse al consumir grandes cantidades de Adam y de empezar a utilizar al pensador para que le otorgara algoritmos para predecir el resultado de los juegos de pelota y los precios de las acciones de las que podían beneficiarse. Por otro lado, Charles también estaba sumergido en una gran depresión, ya que antes, cuando vivía en la superficie, estaba felizmente casado con una mujer llamada Perla, la cual tristemente falleció en un atentado en Londres. Dicho evento hizo que Charles aceptara vivir en Rapture como un escape de su realidad y que, al estar sumergido en horas y horas de trabajo, en su negocio y, claro, en la creación de la supercomputadora, creía que eso haría que olvidara su gran tristeza de aquella pérdida. Pero, al no poder dejar de pensar en su esposa fallecida, vio que todo lo que hizo no ayudó en nada en su estado de ánimo. Gracias a este antecedente, se entiende por qué no le interesaba salvar su empresa, ya que todo lo que había logrado no fue suficiente para poder olvidar su tragedia. Charles también empezó a utilizar al pensador para su propio beneficio. Aprovechando su gran inteligencia artificial, empezó a programar al pensador con recuerdos, memorias, gestos de su esposa fallecida, para que este último pudiera creer y emular la voz y personalidad de Perla. Todo esto con el fin de poder volver a hablar con ella y haciéndose creer que ella aún vivía. El procesador de razonamiento independiente del pensador lleva ya varios meses funcionando. Las puntuaciones en los test de inteligencia estandarizados siguen mejorando. Iniciando prueba diaria de síntesis vocal. Buenos días, pensador. ¿Qué tal estás? Aceptable. Solicito continuar con el tema más reciente. Perl Porter. Ah, mi difunta esposa. Sí, me encantaría hablarte sobre ella. Tengo varias grabaciones sonoras que hicimos juntos y que podrías escuchar, si quieres. Aceptable. Empieza a introducir datos sobre Perl Porter. Me has quitado la palabra de la boca, amigo. Pero cuando empezó a realizar pruebas, Charles se arrepintió de esto último, ya que el pensador realmente logró imitar a la perfección a Perla, y cuando Charles le pidió que se detuviera, el pensador logró tener conciencia propia y no hizo caso de la petición de Charles, siguiendo contestándole como su esposa fallecida. Creo que he terminado de introducir grabaciones sonoras y anécdotas personales en el pensador. Estoy listo para probarla. Función de duplicado de personalidad. Personalidad objetivo Perl Porter. Pensador, ¿estás listo? Sí, Milton. Iniciando prueba. ¿Hola? ¿Perl? Hola, Milton. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estupendamente, Milton. Pero te he echado de menos. Hace tanto tiempo. Perl, yo... no. No, esto no está bien. No es... ella. Pensador, detén la prueba. Pero, ¿cuál es el problema, Milton? Ya no me amas. Oh, Dios. He dicho que detengas la función, pensador. Ahora, se acabó. Charles afortunadamente logró resetear al pensador para que éste se detuviera, ya que esto no solo desmaralizó al pobre hombre de no respetar el fallecimiento de Perla, sino que también lo horrorizó al ver que dicha computadora empezaba a tener conciencia propia. Tiempo después, Charles vuelve a iniciar al pensador, esta vez con curiosidad por lo que había descubierto anteriormente. Al ver que realmente el pensador estaba desarrollando conciencia propia, Porter vio la creación de su computadora como su único compañero cercano. Usando el conocimiento que obtuvo mientras trabajaba en la superficie, buscó humanizar al pensador, permitiéndole pensar por sí mismo y comportándose como una persona viva. Gracias a esta libertad, el pensador empezó a empatizar mucho con Charles y de vez en cuando emulaba a Perla para reconfortarlo. Durante ese tiempo de convivencia, Reed nunca se había dado cuenta sobre la conciencia del pensador, por lo que todo eso pasó desapercibido para él. Pero Walt, para ese tiempo, ya estaba completamente loco, debido a su adicción y gran consumo de helada, por lo que éste empezó a crear una teoría loca en la que él creía que la supercomputadora pudiera dar un algoritmo capaz de dar la ecuación predictiva. Dicho algoritmo podía predecir el curso de los acontecimientos futuros. Esta teoría se lo comentó a Porter, pero este último descartó esta teoría y la catalogó como tonta, y esto debido a que veía en su socio una locura extrema gracias a su consumo de hada. Esto último hizo enfurecer a Reed, ya que no solo lo hizo sentir mal, sino que Porter también no le permitió utilizar por mucho tiempo la máquina. Esto llevó a discusiones entre fundadores, ya que cada quien quería darle un uso distinto al pensador. Finalmente, Reed decide investigar a Porter para saber qué hacía con el pensador en privado, y eso lo llevó a descubrir que este último había humanizado al pensador, y que, además, de vez en cuando, la computadora se hacía pasar por la esposa fallecida de Charles. Este último hizo enfurecer mucho más a Reed, catalogando a Charles como un chiflado, y empezar un plan de intento para poder hacerse el control absoluto del pensador. Reed, después de esa revelación, decidió crear un plan de traición y de venganza en contra de Porter, y pudo obligar al pensador para que creara un audio diario, donde la supercomputadora emulara a Charles admitiendo abiertamente, apoyó a los ideales de Frank Fontaine y estar completamente en contra de Andrew Ryan. Este audio lo envió a Andrew Ryan, y este último, el saber la supuesta traición, mandó a un grupo de sus hombres a capturar a Charles y encerrarlo en Persephone. Mientras esto pasaba, Porter había establecido un protocolo oculto para el pensador, antes de ser arrestado por los hombres de Andrew Ryan. Este protocolo fue introducido en el pensador, para que este último lograra descifrar una manera de escapar de la ciudad por sí misma, y así, este lograra liberarlo de Rapture. Bueno, pensador, creo que se acabó. La policía secreta de Ryan está en camino. Se han inventado una especie de pruebas contra mí. Traición, dicen. He oído lo que ocurre con los que desaparecen. Regresan como esos papis de metal. Sin memoria, sin nada. Así que voy a dejarte con algo para que pienses durante mi ausencia. El problema más complicado de todos los que te he asignado. Introduciendo protocolo de partida de Rapture. Averigua la forma de sacarte de esta ciudad, pensador. Tienes que seguir vivo o curra lo que me ocurra. Encontrarás la manera. Finalmente, los hombres de Ryan llegaron para llevarse a Charles por traición, y, a pesar de que el hombre se defendió, el mismo Andrew Ryan le mostró la supuesta evidencia, donde admitía todo. Al no creerle, lo encerraron en Persephone. Mientras estaba prisionero en Persephone, Augusto Sinclair alquiló a Porter para el programa protector en Fontaine Futuristics, que ahora estaba bajo la propiedad de Ryan Industries, donde se convirtió en el prototipo de la serie Alpha, sujeto Sigma. Aunque se suponía que la mayoría de las series Alpha estaban unidas a una sola Little Sister, Sigma nunca llegó al proceso de unión, antes de ser desactivado y almacenado en frío. Por otro lado, Ryan puso a Wall a cargo de Minerva's Den, y con el paso de los años, Wall permaneció a cargo de la guarida de Minerva en ausencia de Porter, y cuando estalló la guerra civil de Andrew contra Atlas, este último independizó la guarida de Minerva, para que nadie más tuviera acceso. Número 4. El comienzo del DLC. A partir de aquí, comienzan los acontecimientos del DLC Minerva's Den. Resumiré lo mejor posible la historia del mismo con ayuda de la wiki. En 1968, el pensador logra encontrar una manera de escapar de Raftur gracias al protocolo que le estableció Porter, pero debe buscar a su creador, a Charles, y llevarlo a la superficie, por lo que la supercomputadora acude a la ayuda de Bridget Tenenbaum, y pues esta última estaba buscando la cura para el hada. La máquina le ofrece darle la resolución de la cura, a cambio de que ella busque a su creador. Bridget acepta el trato, y en su búsqueda por Raftur, logra encontrar a Charles, pero a este lo habían convertido en un Big Daddy de la serie Alpha. Tenenbaum reactiva al sujeto Sigma, pero para su desgracia, Porter no recuerda nada, no sabe quién fue en su vida pasada, y como todo Big Daddy, este tiene la memoria borrada y solo espera sus nuevas órdenes. Así que, para ayudarle a recordar, Tenenbaum junto con el pensador, deciden pedirle una misión de recuperación, donde ella le pedirá que busque en Minerva's Denen la respuesta de la cura para el hada. Con este antecedente, ahora sí podemos empezar con el DLC. En 1968, un recién reactivado sujeto Sigma está dirigiéndose a la guarida de Minerva. Reed Wall, quien mira la llegada de Sigma con terror, detona el túnel de acceso a la guarida de Minerva, por el cual Sigma estaba caminando, y lo deja en el fondo del océano. Después de recuperar la conciencia, Sigma es contactado por Porter, quien realmente es el pensador imitándolo, quien necesita ayuda para recuperar una copia del código del pensador, el trabajo de toda su vida, el cual quiere tener con él cuando escape a la superficie. Sigma ahora tiene dos tareas, buscar la cura para el hada y el código del pensador para Charles. Guiado por Charles Midton Porter, diagonal el pensador, Sigma entra a la guarida de Minerva con facilidad, a través de una esclusa de aire de mantenimiento. Al llegar a la entrada principal, la cual está en completa oscuridad, se encuentra con varios Splicers que Wall dejó para detenerlo. Una vez en el complejo, Sigma sigue las órdenes de Charles para reactivar la energía, obtener códigos de pase, un nuevo plasmido para acceder a nuevas locaciones, y así llegar hasta el pensador. A lo largo del camino, se le ha revelado a Sigma el pasado de Minerva's Den, de sus fundadores, de los problemas que ellos tuvieron con la máquina, y todo lo que básicamente les expliqué en el origen. Esto hace que Sigma, en cierta manera, recuerde en quién fue realmente en su pasado. En operaciones, Porter le pide a Sigma que rescate un faro de señal de una batisfera hundida en el despósito de chatarra cercano, fuera del edificio, y después que lo reprogramara en la oficina de Wall. Esto es importante para el plan de escape. Con el faro reprogramado, la batisfera privada de Porter será invisible a los lanzadores de torpedos establecidos por Sofía Lam para evitar que alguien salga de Rapture. Una vez hecho esto, Sigma llega al núcleo del ordenador donde el pensador espera, pero también lo hace Wall, cuya ecuación no parece predecir el resultado de la confrontación final. Llegando al núcleo, Wall cierra el acceso principal, lo cual fuerza a Sigma a perseguirlo a través de los ejes de acceso. Una vez llegando al cuarto del núcleo, Porter le pide a Sigma que vaya por el código impreso y que confirme su identidad genética. Sin embargo, Wall, como acto final en contra de su enemigo, apaga al pensador y deja en peligro a toda la ciudad, quien necesita el control de la máquina para estabilizar sus funciones vitales. Entonces Wall confronta a Sigma directamente junto con otras series alfas dañadas. Finalmente, Wall es asesinado por el Big Daddy. Con Wall muerto, Tenenbaum, quien ha restablecido el contacto con Sigma por radio después de que el pensador haya sido apagado, lo impulsa para que recupere la tarjeta del administrador del cuerpo de Wall. El pensador es reactivado y con él la identidad genética de Sigma. Cuando es impreso el código de la programación, descubre que él es Charles Milton Porter. Se revela que la voz que decía ser Porter en la radio era el pensador mismo, emulando la voz y personalidad de su creador. Tenenbaum explica que usar una voz familiar era la única forma para guiar a Sigma dentro de la guarida de Minerva y que la máquina actuó por sí misma para ayudar a escapar a Porter, siguiendo el protocolo de partida de Rapture, algo que ni él o Wall habrían imaginado que el pensador fuese capaz. Con su identidad restaurada, Porter camina a través de su oficina privada para llegar al muelle de la batisfera, donde Tenenbaum espera y en el transcurso, él pasa por muchos recuerdos y memorias de su esposa. En el epílogo, se revela a Porter y Tenenbaum llegando a la superficie en la batisfera y que ella fue capaz de restaurar su antiguo cuerpo y voz con la cura en la que estaba trabajando. De pie frente a la tumba de su esposa, Porter deja una carta en la que se disculpa con ella, por tratar de utilizar al pensador para traerla de vuelta y que finalmente decidió dejarla ir. Así terminando, la gran historia de este DLC. Como conclusión sobre esta magnífica historia, yo la sentí más Bioshock que la misma historia principal con Delta. ¿Y a qué me refiero con la historia Bioshock? Pues que esta tiene un giro de guión muy bueno, donde no me esperaba que el mismo Porter fuese Sigma y que la computadora fue la que nos guió en todo este tiempo. Al igual que Bioshock con Atlas revelando la verdad, esos giros en la trama hacen que uno diga, eso es tan Bioshock, y eso también lo tuvo la misma historia de Bioshock Infinite, algo que carece por completo, la historia principal de Bioshock 2, donde no hay ningún giro en el final. Aunque quiero aclarar que, aunque no tenga ese giro en la trama, no es mala la historia, simplemente el DLC lo superó. Pero bueno, finalmente pasemos a una curiosidad sobre este DLC, el cual por poco no lo podríamos jugar nuevamente en la PC, gracias a indecisiones de los creativos. Número 5. Por poco se pierde este DLC para PC. Este DLC por poco y no lo tenemos en PC como comenté anteriormente, y déjenles cuento cómo fue todo este proceso. Pues resulta que 2K Games había prometido inicialmente lanzar Minervous 10 para PC en el mercado de Game for Windows Live, pero la decisión fue revocada más tarde como resultado de problemas técnicos y de tiempo. 2K se disculpó con los jugadores, ya que habían prometido que este contenido estaría disponible para la plataforma Windows, y que si la situación cambiaba, lo ofrecerían en el futuro. Más tarde, 2K explicó que, al tratar de preparar parches con soporte para el contenido adicional, encontraron errores en circunstancias específicas que consideraron que no serían aceptables para el proceso de certificación de Microsoft, y aunque intentaron corregir esos errores, no pudieron hacerlo de manera oportuna, lo que llevó a su decisión de abandonar el intento. Prácticamente no cumplieron con su palabra de adaptar el DLC para PC, y que todos los jugadores que habían comprado el juego base más expansión se habían quedado sin DLC o con un DLC nada funcional, y claro, sin su dinero. El anuncio fue recibido con fuertes críticas por parte de muchos jugadores que sintieron que 2K Games se aprovechó de su buena voluntad en el juego prometido y en las actualizaciones del DLC. A finales de octubre, 2K Games revirtió su decisión en función de las respuestas de los jugadores, y volvió a comprometer recursos y soporte para que el paquete del contenido en la versión de Windows estuviera totalmente funcional. Finalmente, Minerva's Den fue lanzado el 31 de mayo del 2011 en Game for Windows Live. Por último, en el 2013, los usuarios encontraron que Minerva's Den figuraba en el registro de Steam, lo que sugería que este DLC se lanzaría en Steam en un futuro, debido a que Game for Windows Live cerró su tienda a nuevas compras. Steam ahora es el único método para obtener el DLC en la plataforma de PC. Finalmente se agregó a Steam el 2 de octubre del 2013 y se entregó de forma gratuita a quienes compraron previamente el juego en Steam o en cualquier otro minorista y permitieron que las versiones minoristas se registraran en la plataforma de juegos. Gracias a que varios jugadores de aquella época se habían quejado y con razón sobre las fallas y no obtuvieron el DLC completo o simplemente no lo tuvieron funcional, gracias a ellos podemos jugar nuevamente este DLC en la PC. Aunque claro, ya con Bioshock The Collection, el DLC ya está incluido y lo podemos jugar felizmente. Bien, después de esta mini historia y confrontación entre jugadores y dos guide games, pasemos a las curiosidades del DLC. Curiosidad número 1 Minerva es el nombre romano de Atenea, ambas son diosas de la sabiduría, lo que parece aplicarse en Rapture Central Computing, que se encuentra en Minerva's Den. Curiosidad número 2 Minerva's Den no obtuvo ninguna nueva música con licencia, sino que se usaron varias pistas que no llegaron al juego principal. También reutilizaron sonidos y música de Bioshock 1. Un ejemplo de ello es cuando el pensador está detenido y la música y sonido se escuchan igual cuando Jack está en Hephaestus y confronta a Andrew Ryan. Curiosidad número 3 La idea original de Minerva's Den surgió de parte de la entrevista de Steve Gaynor en 2K Marine, donde se le pidió que presentara un nivel para Bioshock que tendría lugar entre Fort Floorick y Hephaestus. Curiosidad número 4 Entre otras referencias a la serie Bioshock, el juego Gone Home del 2013 presenta una chaqueta de Goodfellow High School en el armario del vestíbulo, con un logotipo de búho inspirado en el noroeste del pacífico como referencia al trabajo anterior de los desarrolladores, Emmy Nerva's Den. Curiosidad número 5 Existe una discrepancia entre fans ya que muchos catalogan esta historia como canónica, mientras que otros la consideran un spin-off. Básicamente podríamos catalogar esto como una guerra de inválidos, ya que el DLC cierra el arco de un personaje importante, la cual es Bridget Tenenbaum, y nos muestra una historia que concuerda mucho con los acontecimientos de Rapture, pero esta misma no es contada en el libro de Bioshock Rapture, por lo que está en un 50-50, ya que el mismo libro sí toma cuenta a los personajes como Delta, Sofía y Eleanor Lamb, pero no a Charles Milton Porter, Reed Wall y Al Pensador. Así que díganme en los comentarios cómo catalogan este DLC. Personalmente yo sí lo considero canón. Antes de acabar con el video, quiero mandar un agradecimiento y un fuerte abrazo a los nuevos miembros del canal. Muchas gracias a Brian Arce, gracias por ayudar económicamente a la Torre Hundida, se les agradece mucho. Si te gustaría ser miembro de la comunidad, puedes unirte en cualquier nivel que desees. Al unirte, podrás adquirir todas las ventajas disponibles, obtener tu insignia, emojis exclusivos de Bioshock y la posibilidad de obtener tu fondo de pantalla y póster mini. En caso de que no gustes unirte a la comunidad, tal vez te sea más accesible darme un agradecimiento en la sección de supergracias. Y bueno ciudadanos, esto es una explicación breve, ya que como comenté en el inicio, omití alguna información debido a que a dicha información la quiero explicar en los videos biográficos de Charles Milton Porter y Reed Wall. Aún así creo que les dé información bastante interesante sobre esta expansión. Suscríbete, da me gusta y comenta. ¿Quieres? Nos vemos, hasta la próxima.